El 12 de agosto, el episodio final de la serie de telerealidad In The Soup, Friendcation se lanzó en Disney y más y se emitió en JTBC. In The Soup, Friendcation es un programa de viajes de cuatro episodios con los miembros de Boga Squad Kim Tae-yoon, también conocido como VDBTS, los actores Park Seo-yoon, Choi Goose y Park Yoon-sik y el cantante y productor Pic-boy. Los cinco hombres se van de vacaciones a la provincia de Gangwon-do y ofrecen a los espectadores más información sobre la amistad especial que han compartido durante casi una década. En el episodio, Tae-yoon, compartió su experiencia con Seo-ho-hon que encendió su amistad en 2016 cuando protagonizó Hua-hang. Como el actor con menos experiencia en el set, Tae-yoon luchó con su papel y no tenía idea de cómo expresar sus emociones de manera efectiva en la pantalla. Se acercó al actor principal Seo-ho-hon para pedirle consejo, quien hizo todo lo posible para ayudarlo. Tae-yoon, debido a que era mi primera vez, me sentí totalmente perdido. Cuando le dije eso, me ayudó a encontrar la emoción adecuada para cada escena y grabó todo eso en una nota de voz. Park Seo-yoon, lo que le agradecía a V fue que sabía que le faltaba, así que siguió preguntándome. Nunca había conocido a alguien así y realmente podía sentir que quería hacer un buen trabajo, así que simplemente quería ayudarlo. Otros aspectos destacados del episodio 4. El grupo se divierte en la pista de patinaje sobre hielo. Tae-yoon, con la cara descubierta se ve bien sin esfuerzo. Tae-yoon es el chef del día, grabando el tema musical del programa Polaroid. Tener anécdotas sobre su amistad. Dada sus agitadas agendas, es poco probable que el escuadrón Woga pueda volver a viajar juntos como un grupo completo en el corto plazo. Aunque todo lo bueno debe llegar a su fin, el corto viaje fue una experiencia que los cinco amigos seguramente apreciarán durante mucho tiempo. Tener anécdotas sobre su amistad. Tener anécdotas sobre su amistad. Tener anécdotas sobre su amistad.